Hola, qué gusto saludar a mi gente linda de Mexicanos por España, a ti mi estimadísimo Toño, a todos nuestros amigos de Radial FM. Yo soy Lorena Jiménez, su Life Coach, experta en bienestar funcional, quien los saluda, los abraza y los apapacha desde Madrid como cada semana. Hoy quiero compartirles un texto que me encontré o que a lo mejor me encontró a mí, que me recordó el que todos somos uno. Y dice así, maestro, ¿cómo deberíamos tratar a los otros? Los otros no existen, solo existen sus acciones, pero son de ellos, no importa que te hagan, es tu responsabilidad que haces con ellas. Ellos actúan por ellos, no te puedes transformar en ellos, ni imitar sus acciones. Tú convocaste esa experiencia para evolucionar, no eres víctima. Tienes un ser que es un diamante precioso y estás en este mundo para manifestarte. Y la única manera de lograrlo es desechando tus impurezas. Ellos se encargarán de las de ellos. El otro solo viene a mostrarte lo que no está resuelto en ti. Es tu maestro. Si te duele que te engañen, tienes que liberarte del engaño interno. Si te duele que te abandonen, tienes que superar el abandono de la infancia y el abandono que te haces a ti mismo ahora como adulto. Si te duele que te ignoren, debes hacerte cargo de eso que ignoras de ti mismo para no asumir tus pendientes por miedo al dolor. Si no te ocupas de sanarte, la vida volverá a convocar una y otra vez las mismas experiencias o similares para mostrarte que todavía no has aprendido la lección y seguirás viviendo lo mismo sin aprender de ello. Tu examen será reprobatorio. Recuerda, el otro no existe. Son solo dioses disfrazados que están al servicio de tu florecimiento. Sin los demás, no podrías hacer consciente lo inconsciente y morirías herido y odiando a cualquiera que te haga daño. Ellos también están en la misma escuela de la vida. La verdadera libertad radica en la ausencia de reacción. Primero en la ausencia de reacciones internas y luego las externas. Cuando no respondas o aún cuando te tomes el tiempo de responder desde tu corazón, ya será un buen comienzo. Así, poco a poco los demás no existirán para ti en el plano físico, solo en el espiritual, como tus grandes maestros. La constante práctica de permanecer anclado a tu ser y a tu corazón te centran y liberan de las reacciones y condiciones, convirtiéndote gradualmente en amo y señor de tus estados internos. Ya no les pertenecerás a los otros, ya no existirán más para ti, solo para ellos, para que sigan aprendiendo a su tiempo según su capacidad, esfuerzo y amor por sí mismos. Recuerda, todo lo que piensas y expresas del otro no es del otro, es de ti mismo. Así que sé compasivo con ellos al serlo contigo, sé amoroso con ellos porque lo eres contigo, no seas su juez, mucho menos su verdugo, porque lo estarás haciendo contigo. Cuando estás avanzando por el camino espiritual, al mismo tiempo sin darte cuenta, les estarás ayudando a ellos a caminarlo. Así que, recuerda, el otro no existe, todo existe para ti. Verás que no es fácil, pero cuando vayas luchando por esta odisea interna, te sentirás tal vez más solo, pero seguramente más fuerte. Más espíritu y menos hombre, dándote cuenta de que por eso, exactamente por eso, existes. Gracias, gracias, gracias por permitirme caminar juntos. Los invito a ser parte de la comunidad Avar, suscribiéndose a mi canal de YouTube, Lorena Jiménez Cortés, así como a transformar su vida con mis sesiones, donde les doy las herramientas para crear su tablero personal de vida, desde donde podrán elegir en todo momento lo mejor para cada uno de ustedes. Ahora, volvamos con Toño a caminar. Gracias. 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 Gracias.